Un hombre de 26 años resultó herido al detonar un artefacto explosivo en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Pekín, China, alrededor de las 13 horas locales de este jueves. De acuerdo con información de la comisaría de Pekín, un sujeto, de 26 años, resultó lesionado en la mano y, tras ser sometido, fue trasladado a un hospital para ser atendido. Según el reporte de las autoridades policiales, el hombre, de apellido Jiang, originario de Mongolia Interior, no presenta heridas que pongan en riesgo su vida. Ninguna otra persona resultó lesionada. Heng Suang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, consideró el caso como un incidente aislado de seguridad pública. La policía china lo ha manejado de manera oportuna y adecuada, aseguró en su conferencia de prensa diaria. La detonación del artefacto casero se registró en la intersección de las calles Tiense-Yangialou, la zona sureste de la Embajada de Ewe Meiji, en el distrito de Chaoyang, donde también está ubicada la Embajada de India. Tras la explosión, la zona fue acordonada por alrededor de 12 horas y media. Posteriormente, el acceso fue reabierto y regresaron personas que tenían programada una cita en la Embajada de Ewe para solicitar una visa estadounidense.